El 26 de julio, nuestra iglesia recuerda a Santa Ana y San Joaquín, abuelos de nuestro Señor Jesucristo. Una antigua tradición datada en el siglo II atribuye a los nombres de Joaquín y Ana a los padres de la Virgen María. El culto aparece para Santa Ana en el siglo VI y para San Joaquín un poco más tarde. La devoción a los abuelos de Jesús es una prolongación natural al cariño y veneración que los cristianos demostraron siempre a la Madre de Dios. La antífona de la misa de hoy dice, Alabemos a Joaquín y Ana por su hija. En ella les dio el Señor la bendición de todos los pueblos. El nombre Ana significa gracia, amor, plegaria. La Sagrada Escritura nada nos dice de la Santa. Todo lo que sabemos es legendario y se encuentra en el Evangelio apócrifo de Santiago, según el cual a los 24 años de edad se casó con un propietario rural llamado Joaquín, Galileo de la ciudad de Nazaret. Su nombre significa el hombre a quien Dios levanta. Descendía de la familia real de David. Vivieron en Nazaret y según la tradición dividían sus rentas anuales. Una de las partes dedicaban a los gastos de la familia, otra al templo y la tercera a los más necesitados. Llevaban ya veinte años de matrimonio y el hijo tan ansiado no llegaba. Los hebreos consideraban la esterilidad como algo aprobioso y un castigo del cielo. Se los menospreciaba y en la calle se les negaba el saludo. En el templo, Joaquín oía murmurar sobre ellos como indignos de entrar en la casa de Dios. Joaquín, muy dolorido, se retira al desierto para obtener con penitencias y oraciones la ansiada paternidad. Ana intensificó sus ruegos, implorando como otras veces la gracia de un hijo. Joaquín y Ana vieron premiada su constante oración con el advenimiento de una hija singular, María. Esta niña que había sido concebida sin pecado original, estaba destinada a ser la madre de Jesucristo, el hijo de Dios encarnado. Desde los primeros tiempos de la iglesia, ambos fueron honrados en Oriente. Después, se les rindió culto en toda la cristiandad, donde se levantaron templos bajo su advocación. Oh Dios, que has adornado con todas las virtudes el alma de Santa Ana y San Joaquín, te suplicamos que por su intercesión nos alcancen el amparo de la Madre Santísima y la bendición del Hijo, perseverancia en la virtud y buena muerte para gozar con ellos y de ustedes en los siglos de los siglos. Amén.